Música Santa Rosa y Gallavir están de fiesta. Lamay está de fiesta. Un aplauso para esta institución aporta. Guapas, muchachas, aguerridos, carones. Con sus productos. Guapas, muchachas. ¡Gracias! 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 En forma de espiral ustedes estarán notando piernas negrudas, un busto de ellas. Una hermosa manifestación de las alturas, el pedestal de los años. Y los muchachos caen como ustedes podrán apreciar. Una vestimenta bastante cordial. Y aquí está el parque de los pelos para castar el calor de los años.